¡Suscríbete al canal! 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 Gana el 2, ganó Rubi de León. Segundo, Covizgar. Tercero, el 7, Derby Baby. Cuarto para Hello Young Rock. Y el 1 los viene cazando entre 2. El 1, Minecrafter, contra los punteros. Se defiende en la punta. Ejemplo, Free Square insiste. El 1, Minecrafter, que trata de pasar entre los 2. Minecrafter, por el centro de la pista, contra el 6, que se defiende. Minecrafter, está desplazando. Se va a la punta. Se queda en el segundo. El caballo, Free Square. En el tercero, aparece el 3. Domina Minecrafter con Crispín. Insiste para el segundo, el 6, el 3. Pero les gana el 1 en gran carrera. Ganó Minecrafter. Segundo, el 3. Tercero, Free Square. Por cuarto, para el caballo, Half-Tiff. La parte interna, cuando ingresan ya a la recta final de la World Park, dominando Moonbeast la competencia. Presiona por la parte, Stenion Proff y se acerca a Virda y Wish desde la tercera colocación. Por la parte interna, Moonbeast se defiende. Virda y Wish se lanza en firme por la parte interna. Virda y Wish está a medio cuerpo. Virda y Wish inmensa por la parte interna. La pasó de viaje. Ganó Virda y Wish. En el segundo, Moonbeast. Tercero, Unumberry. Cuarto, Stenion Proff. Se buscó afuera cuando ingresan ya a la recta final de la World Park. Es la sexta competencia de la tarde. Einfieber se despega con tres, con cuatro cuerpos. Su enemigo parece ser el uno, Tapifoglori, pero viene unos siete cuerpos. Einfieber les va a ganar galopando al pupilo de Rodolfo Sánchez Salomón. Con Jan Alvelo no puede perder. Ocho, nueve cuerpos galopando a los Einfieber. En el segundo, el uno, en pasada final, Tapifoglori. Tercero, el cinco, cuarto para Loki Ramsey. Tequila Foddy por fuera, Axurra. Cuando ingresan ya a la recta final de la World Park. Dominando la lleva Bashi. Ataca para el segundo, Tequila Foddy. Ataca también la lleva Axurra contra la puntera que está crecida. Domina Bashi la competencia. Tequila Foddy por la parte de Santa de la Cancha. Trata de buscarla por tercera línea. Bashi está crecida. Tequila Foddy para el segundo, pero les gana el dos de punta a punta. Ganó Bashi, número dos. Segundo, Tequila Foddy. Tercero para Wicked Jane. Cuarto para la J. Watson View. Cuando van a ingresar ya a la recta final de la World Park. Se defiende en la punta. La lleva Emma Divine. Insiste nuevamente por la parte interna. Superiority atropella a Mon Fire por la parte externa junto a Holly Pina. Emma Divine está crecida en la punta. Presiona a Mon Fire por la parte externa contra la puntera. Pero les va a ganar Emma Divine con Horacio Caramano. Si hay ticket único esta tarde en la World Park. Con esta número tres ganó Emma Divine en el segundo, Mon Fire. Tercero para la reina Susan Apariado con la Yegua Superiority. Los esperamos el próximo miércoles para abrir la semana con buen pie. Con todo el equipo de Ipica TV tendremos transmisión de Ghost Room Park. Así que el próximo miércoles todo el equipo de Ipica TV. Ipica TV Ipica TV